¡SUSCRIBETE! ¡PATATAS FRITAS! Bueno, gente, saludos a todos y a todas No nos encontramos en patatas fritas Sino en SANGUISH TAIKON Pero, ¿y por qué estamos repartiendo patatas? Aquí solo vendemos patatas fritas, chicos Estamos en este pedazo de juego Tenemos nuevos códigos, vamos a ir a por ellos Pero, como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Romlox ¿Para qué, Tillo? Pues para que os unáis aquí con Tillo A su sándwichería Pero sin vender sándwich Bueno, gente, ¿dónde tenemos que ir a poner Esos supercódigos? Pues fácil y sencillo Porque tenemos que ir a la paloma Porque es una paloma Que os señalo, ahí está Le pinchamos, perfecto Y aquí, en ingresa el código, ponemos esos códigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno, y el primer código aquí le tenemos Es Niu y ojo con Niu Porque la verdad no sé Lo que nos va a canjear Me imagino que será dinerito fresquito Así que lo copiamos Y lo redimimos ¿Qué nos ha dado? No lo sé ¿Nos ha dado un por dos de dinerito? Puede ser, ¿eh? Puede ser porque Vamos a ir a por el siguiente Y último Códiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Porque si queremos poniendo más códigos Aquí De Sandwich Tycoon Vamos a por él Bueno, y el último código Aquí le tenemos Es Follow Tijoro 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 Ojo con este código Respetar mayúsculas Y minúsculas Y un código Que nos va a dar De una poción Me imagino De por dos De dinerito ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé Lo copiamos Y lo redimimos ¡Uhú! Ahí está, chicos Código Red En sucese Una pocimita Que no sé dónde está Que nos va a dar Por dos de dinerito Toma tus patatas fritas ¿Otras más? Pues otras más Para el compañero Ahí está Bueno, gente Espero que se hayan marido los códigos En este juegazo Nos despedimos Con un salito enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós Adiós Chao Chao Adiós